A veces me preguntan, Yaril, ¿cómo puedo iniciar en la ciencia ficción? Quiero ver clásicos, me encantaría leer clásicos, pero no sé por cuál iniciar, a veces los clásicos se me dificultan. Bueno, estás en tu video, hoy te voy a presentar 5 clásicos de ciencia ficción para que puedas iniciar en la ciencia ficción. Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre estos 5 libros que les tengo preparados para ustedes, ya que son los libros que yo considero más fáciles de leer de los clásicos. Yo sé que hay clásicos de clásicos que literal les podría recomendar, pero si quieren que les haga un top de clásicos duros, de esos así que están pero casi imposibles de leer, se los puedo hacer. Pero en este caso está para las personas que están queriendo entrarle al género y quieren leerse un clásico, pero no saben cuál, pues yo les voy a recomendar estos. ¿A ti te gustan los robots? ¿Te gustan los robots? Bueno, yo te voy a recomendar Yo Robot de Isaac Asimov. Yo Robot es esa antología de cuentos clásica de Isaac Asimov que de verdad te va a llenar de maravillas. Creo que esta es una obra maestra de Isaac Asimov, es un clásico con toda la extensión de la palabra literal porque se atrevió a ir más allá donde su cerebro pudo. Literal, creo que este hombre estuvo muy adelantado a su época. Muchas de estos cuentos han estado presentes aún todavía. Todavía incluso la robótica sigue empleando sus mismas tres leyes de este que creó Isaac Asimov. Entonces, ¿tú quieres saber qué onda con esto? ¿Qué pasó con los robots? ¿Cómo fueron surgiendo? ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Cómo fue el auge? ¿Cómo la doctora Susan Calvin comenzó a hacer su robopsicología? Esto es perfecto. Los cuentos son muy buenos. Tienen intriga, drama, thrillers psicológicos a veces o incluso suspenso. Aquí lo pueden encontrar y unos plot twists maravillosos. ¿A ti te gustan los apocalipsis? ¿Te gustan los post-apocalipsis? Así de que estás casi casi en la borde de la pobredumbre. Todo el mundo se está muriendo por un virus, por un cataclismo, por un meteorito. Pero si te fuera a recomendar uno, muchos te dirían La carretera de Cormor McCarty o incluso Cántico por Leibowitz de Walter Miller o George Turner en Las Zorros del Olvido y más todavía. Pero no. Yo te voy a recomendar un clásico de clásicos de la ciencia ficción de Stanislav Blaine que mezcla sátira. Es corto y además es un buen libro. Y te voy a recomendar El Profesor Adonda que lo editó Impedimenta que es la verdad mi mejor editora hasta ahora que me encanta ver porque está preciosa la edición. Y además este libro es tan corto para que me creas. Tiene menos de 100 páginas. Te lo lees de una sentada, te ríes, te saca garcajadas. Es un apocalipsis que de verdad vale la pena leer. Muy diferente a lo que normalmente conocemos. Y además te cuestiona esa pregunta de ¿somos un error en nuestro universo? De verdad nuestra existencia sí fue planeada o literal fue como un experimento fallido que literal salió mal y estamos aquí. Stanislav Blaine se vuela la barda con esa sátira. Muy buena, me encantó. Y les recomiendo bastante iniciar por este clásico. Y más si quieren conocer la prosa de Stanislav Blaine para luego aventurarse a Solaris. Pero Solaris, eso sí, aguas con él. Pero si no quieres por Solaris, vete por él. Te gustan las distopías. Muchos pueden decir 1984, El Cuento de la Criada y más. Pero no. Yo creo que para que inicies y creo que es el que tiene la prosa más ligera que la he encontrado. Pues es el mismísimo Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. Que ustedes saben que tiene una distopía muy buena. Que este gobierno te controla por el placer. Por sentirte bien, ¿sabes? Entonces creo que es algo diferente. Es algo que también te huele a la cabeza. Mi favorito siempre va a ser 1984. Pero siento que 1984 tiene una complejidad un poquito mayor que este. Este es más ligero. La prosa es más ligera en mi opinión. Entonces yo creo que te voy a recomendar este. Además es muy cortito. Literal no te tardas nada leyéndolo. Tiene menos de 200 páginas. O sea, es muy corto. Bueno. Y es un clásico de clásicos para que te lo inicies y leas ciencia ficción. Ahora, ¿te gusta la crítica social? ¿La crítica política? ¿Te gusta la ecología? ¿Te quieres ver reflejado en cómo nuestro actuar puede seguir durante muchos años? Bueno, yo te voy a recomendar. El Nombre del Mundo es Bosque de Úrsula Calewin. Este también es un libro súper corto que ya hablé de este libro también. Y lo recomendé en libros que se pueden leer de una sentada. Este libro se lee de una sentada literal. Es tan corto que es muy bueno. Hace una crítica social perfecta a Úrsula Calewin. Hay machismo, misoginia. Todo lo que hay de crítica social se puede hacer aquí. Y Úrsula Calewin lo hace. Y además nos muestra cómo el ser humano destruye la ecología. Cómo llega a un lugar precioso, paradisiaco. Y lo destruye, convierte en una calle de cemento. Úrsula Calewin hace una buena crítica. Y te lo recomiendo bastante. Además, de esta manera, tú conoces la prosa de Úrsula Calewin. Y después te puede decir a sus clásicos de clásicos, pero de clásicos. Que son varios. Esta mujer literal dijo, quieren que les deje clásicos para la posteridad. Y pum, vino y nos dio todo. Pero este es bueno para que inicies a leer clásicos de ciencia ficción. Y por último, yo sé que muchos dicen que, ay, es que Julio Verne es un escritor que me encanta. Porque hace libros increíbles. Adelantó a muchas cosas de tecnología. Personalmente, yo no creo que sea ciencia ficción. Es una novela de aventura. Y más porque la ciencia ficción siempre trata de retratar cuáles serían las consecuencias de jugar a ser dioses. Y una de esas consecuencias las explicó H.G. Wells en La Máquina del Tiempo. Este libro, este, podemos llamarlo noveleta. Una novela corta que hizo H.G. Wells. Es tan buena que de verdad te saca un pedo al saber qué puede pasar jugándole al tiempo. Literal, jugando con el tiempo. Qué puede llegar a pasar. Qué es lo que nos viene. Y cuáles serán las consecuencias de manipular el tiempo. Buen clásico de ciencia ficción. Además, si tú tienes esta edición que es de RBA. Tiene cuentos, unos cuantos cuentos más para que te inicien. Entonces, mejor conoces la prosa de H.G. Wells. Y además, después se puede decir por sus clásicos de clásicos como La Guerra de los Mundos. El Hombre Invisible. La Isla del Doctor Muro. Que ese es otro clásico que no me gustaría recomendarles. Porque tiene un grado de complejidad un poquito más alto. Pero este es el más ligero que yo he encontrado. Es muy bueno. Además juega mucho con la imaginación literal. Tú puedes imaginarte todo lo que él te muestra. Y es muy bueno en esa parte. Pero bueno mis androides. Aquí están los libros. Espero les hayan gustado estas recomendaciones. Si ustedes ya leyeron alguno de estos. Cuéntame qué les pareció. Y además, si ustedes quieren que se haga una segunda parte de estos libros. No duden en pedirla. Si ustedes quieren que yo les recomiende clásicos de clásicos. Pero de esos que están. Pero que ni siquiera se pueden leer. Que literal, lees una página en un día nada más. Nada más puedes leerte una paginita, un parrafito hasta eso. Te lo puedo hacer y te los voy a recomendar bien mami. Están muy buenos estos libros. Estos son para que empieces. Para que digas un chupetito. Un piquetito de algo. Nada más para que tú entres a este género. Pero bueno. Nada más me queda decirles que. Se suscriban. Le den like. Campanita. Comenten. Le comenten todo lo que les digo. Y además. Si ustedes me quieren seguir en otras redes sociales. Estoy como. Arroba. Voy. Guión bajo. Meetsbox. MX. En Instagram y TikTok. Donde yo hago contenido literario. Y además. Me hago un poco el payasito. Nada más me queda decirles que. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.